Mi nombre es Antineo, perteneco a la calle de Javier Rodríguez, soy propietario 2021, soy abriendo de Puerto Plata, mi fecha de nacimiento es 17 de septiembre de 2004. El nombre de mi papá es Nery Tineo Silverio, trabajo en el Moya de Turismo, el nombre de mi mamá es Dolores Guzmandía y es ama de casa. Yo empecé estudiando en la escuela Anjercisto Bonilla en Puerto Plata, estoy en segundo grado, en segundo de bachillería, estudié en la escuela son naciente, a los ocho años empecé a jugar pelota en la liga Tato Martínez, ahí me desarrollé, a los doce años entré a una academia, a la academia Javier Rodríguez y ahí me mantení trabajando. Bueno, el béisbol me gusta porque ya que hay muchos jugadores que lo juegan, es un deporte que yo desde pequeño siempre me ha gustado y yo sabía desde pequeño que yo me iba a desarrollar en eso y mis habilidades están todas en eso y yo puedo llegar a ser grande liga. Bueno, cuando me despierto en la mañana, lo primero es que le doy gracias a Dios por un día más de vida, después me pongo ready, me pongo mi ropa, todas mis cosas para ir a practicar, le beso la mano a papi, a mami, me voy y cuando llego al play lo primero que yo hago es oro primero y me estrecho, corro, me estrecho, hago mi rutina en la física, batear, calentamos los puños primero en malla, después bateamos un poco de pipí y después si ese día me toca a tirar, tiramos largo, para la base o como sea. Mi espectador favorito es Maitrao y me gusta porque es un juego que se desarrolla, tiene buen bate, filea, tira y siempre muestra sus habilidades en el juego. Y los piches que andan por ahí, que perrean a todo el mundo, aquí llegó Jan Tineo, la candera de Puerto Plata. JDB, ¿y tú? Mi nombre es Nery Tineo, soy el papá de Jan Tineo, mi esposa se llama Dolores Guzmán Díaz, me dedico a Taisita, soy Taisita de Nymuelle, aquí en Puerto Plata, y ese es mi... Tengo tres hijos, Jan Tineo, Joy D. Tineo y Dizon, Dizon es un gran dinero. Dizon, el de Jan Tineo, en la casa era muy inquieto, entonces, nosotros como padres decidimos apuntar a Jan en el play, porque era muy inquieto, entonces, el día que Jan iba a ser un muchacho grande, claramente decíamos que Jan era bueno para el beboy, y claro está, gracias a Dios hasta ahora, su inicio de los... seis años en adelante, y medio y fuerte de Jan como va que la se dio, hasta ahora ha dado la talla. Nosotros como familia lo hemos dado todo el apoyo para que él siga adelante, porque si la familia no está unida, los niños ahora mismo se deforman, se descarían, pero gracias a Dios él se lleva a nosotros, nosotros estamos siempre con él, nosotros vinimos a el play con él, siempre estamos con él dándole consejos, que esto es así, esto es así, porque la cosa de ahora, si uno no gusta a los muchachos, se descarían, y gracias a Dios. Jan, gracias a Dios, en la casa, es un niño muy tranquilo, le gusta su estudio, gracias a Dios no sale de la casa, siempre está con nosotros. Un consejo mío para Jan, que se enfoque siempre en la pelota, que hasta ahora está muy enfocado en eso. Nosotros, se enfoque en la pelota y en el estudio, porque si estudia y está en la pelota, va a tener progreso, eso es el futuro, y por eso siempre todo es con él, diciendo, tiene que estudiar Jan, y tiene que estar también en tu pelota, tiene que estar en las dos cosas, y con nosotros en la familia, que tú vas a ver el progreso tuyo, tú mañana nos lo vas a agradecer, porque los padres que nos dan apoyo a sus hijos, siempre los niños se agarían, pero gracias a Dios, nos estamos dando todo el apoyo, para que tú sigas adelante, estudiando, y en tu pelota. Es un jovencito de Puerto Plata, donde salen tremendos atletas, donde hay un gen, que yo le llamo así, porque en cualquier casa de una persona de baja estatura, sale otra persona de tamaño gigantesco, por eso de ese lugar, es Halford, su hijo, y hay un gen, que en cualquier casa es una persona grande, me lo presentaron, ya a los 13 años, me di a 6 pies, entre pulgadas, contaba con un poder enorme, en ese momento, no era ese atleta, en el que se ha convertido, que puede correr, tirar, fidear, pero si tenía dentro, mucho potencial, que es lo que primero, uno busco un atleta, potencial, y velocidad en el swing, contaba con un buen brazo, ya, bueno, si no es bastiador, es pitcher, Jan es tremendo prospecto, y tiene mucho deseo de jugar, y siempre está preguntando, que, familia de Jan Tineo, bueno, la familia de Jan Tineo, es una familia, muy humilde, con mucho deseo, de superación, el papá, tiene, en la mente, mucho deseo, de superarse, el papá, tuve que nada, es imposible, igual para la mamá, que fue algo, que bien ellos, cuando tuve a Jan aquí, el papá, se desempeña, como taxista, en una cadena de hotel, allá en Puerto Plata, bueno, la comparación, que yo doy, de Jan Tineo, es un jugador, así como Aaron Josh, son, en similitudes, muy parecidos, en su forma de juego, el físico, son dos jugadores, de buenos brazos, generan mucho poder, es eufórico en el juego, el juego le gusta, entonces, para mí, si me ponen a compararlo, con alguien, yo lo compararía, con Aaron Josh, bueno, la habilidad de Jan, defensivamente, como mismo te dije, para mí, él va a ser un Aaron Josh, él va a jugar, Ray Phil, posiblemente, toda su vida, Jan va a ser un corredor, en el futuro, 6, 8, 6, 7, no en el futuro, porque Jan ahora, te puede correr hasta 6, 6, pero en el futuro, ya, más allá arriba, en grandes ligas, que si se mantiene corriendo, esa velocidad, es seguro, que va a poder jugar, cualquiera de la defensa, por su forma atlética, no desciende, de familiares, gordos, obesos, ni nada por el estilo, ya tú sabes, que tú no vas a tener, una gente de 300 libras, en el terreno, J.D.J.D.J.D.B., 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 aquí están los peloteros, que todo el mundo quiere ver, Ponte a lenta, Ponte a lenta, Ponte a lenta, Y en la J.D.B., se te abre la puerta, Ponte a lenta, Y en la J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J. en la JDB, vamos pa' ayudarlo, ponte a tirar duro y a repartir palos, pa' que esto lo escago usted, quieran filmarlo. J, 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 D, B, J, 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 D, B, J, 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 D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte a lenta, punte a lenta, punte a lenta, en la JDB se te abre la puerta y punte a lenta, punte a lenta, punte a lenta, punte a lenta. Esta mujer está bien fuerte, esta mujer. ¡Bajito, Jan! ¡Bajito! ¡Esta es Oplay, Jan! ¡Oplay!